hey baby sean bienvenidos a una composición más yo soy soy el día de violencia de hacer el garato de mango el popular el riquísimo sabroso con tan solo tres ingredientes pueden y bueno y para hacer nuestro karate mango necesitamos solamente agua un mango verde grande por supuesto son varios pequeños y azúcar al gusto comenzamos por encender la cocina y ponemos el agua bueno y mientras el agua está hirviendo vamos a ir pelando nuestro mango con ayuda de un pelapapas preguntarle a este pelapapas si está ahí entonces es el que venía aquí en Perú también lo vi en la calle y no se ve que era un pelapapas tengo un cuchillo que soy me falta la hiver para cortar bien con el cuchillo para pelarlo mejor dicho porque termino dejando media pulpa en la cáscara en la concha y el mango está es durazno listo ya tenemos nuestro mango ya pelado ahora cuando ayuda un cuchillo lo vamos a picar entre rossos pequeños esto es para que a la hora de san cuchar el mango se pueda se pueda cocinar más rápido y así esté más blandito si algo así considerable la primera vez que yo probé este carato de mango fue en puerto la cruz estaba en vacaciones trabajando en una ferretería de unos tíos y fui a un restaurante pedí jugo de mango y cuando me dieron fue este jugo de mango verde que le llaman yacarato normalmente lo hacen en tres meses de abril y agosto que el mango está en pleno apogeo y hay bastante cosecha de mango ya tenemos ya casi nuestro mango ya le extraímos casi toda la pulpa claro yo también acostumbro echarlo con todo y pepa con todo y semilla como le dicen en otro lugar ya que a veces uno no le saca toda la la pulpa a la pepa de momento mañana moléme los dedos cada vez que lo moléme los labios cada vez que hago algo ya tenemos casi toda la pulpa ahora vamos a picarle un pedacito eso es pequeño tampoco ni muy pequeño porque se pueden emboronar en lo que sanguchamos calculen como unos tres por tres centímetros o algo así abajo por ciento viste solamente nos queda esto ahora llevamos a nuestra pulpa sanguchera listo y acá tenemos nuestra pulpa ahora vamos a colarla algo importante es que no vayan a licuar el jugo con con esa agua con la que hervimos el mango ya que el mango verde cuando hace sanguchas se pone ácido y de por si el jugo queda como con un toque ácido y si le damos esa agua se pone más ácido listo acá tenemos nuestra pulpa ahora vamos a licuarla listo ahora agregamos nuestra pulpa del mango todo un poquito caliente cuidado que no se ha quemado también puede dejar que se enfríe no hay ningún problema no pasa nada con ayuda del cuchillo con ayuda del cuchillo darle la pulpa que tiene pegada a la pepa listo agregamos el agua y azúcar al gusto va a depender de cada quien si le gusta más dulce y licuamos bueno acá tenemos nuestro carato de mango super destroy vamos a llevarlo a la jarra pero antes vamos a colocarle llero si yo no estaba más aguado pero bueno algo es algo va a estar frío va a quedar espesito eh bueno con este mango no hizo falta colarlo ya que no tenia tanta hebra o tanta fibra así pero hay otros mangos que se te queda entre los dientes que nos recomiendo colarlo que este directamente lo aplique desde la jarra el de ecuador hasta esta jarra va a darle el control de calidad va a darle el control de calidad vamos a ver si yo no vamos a ver que tal esto acabo fue destroy riquísimo bueno si el video te gusto recuerda suscribirte a mis redes dale like y compartir con amigos que es de gran ayuda para seguir haciendo este mismo contenido y si tienes alguna duda o algo al respecto solo dale una barra de comentarios bueno y hasta la vista baby y y y y y